Muy buenas tardes, bienvenidos a América Noticias, les saludamos, yo soy Galindo. Y Juan Manuel Cava, muy buenas tardes, comenzamos con un asalto a mano armada a un banco en el suroeste de Miami, donde hubo incluso disparos. Vamos a pasar con Olance Nogueras, que tiene toda la información en este caso desde el lugar de los hechos. Olance. Gracias y buenas tardes. El sujeto realizó dos disparos en el techo, pidió efectivo al cajero, tomó mucho dinero del empleado y escapó en una van robada de una panadería, dijo el agente especial del FBI, Michael Leverock. Fotografías de vigilancia muestran al ladrón que llevaba una chaqueta con capucha y tenía el rostro cubierto, apuntando con una pistola a empleados y clientes. Los disparos en el techo no dejaron heridos. Tengo a mi hijo adentro, quiero verlo, está asustado, yo también estoy asustada, estoy preocupada, me entero de lo que pasa y estoy aquí a ver si tengo oportunidad de verlo. El ladrón escapó en una camioneta van color blanco con el nombre de Baker, estampado en el lateral. La policía halló la furgoneta cerca del 6300 de Menor Lane, en un área de South Miami, muy cerca de Sunset Place. Me mandó mensajes por vía de texto y me dijo que sí, que un señor entró al banco y empezó a disparar y que estaba muy nervioso, que todo el mundo en el banco está muy nervioso, pero que todo el mundo está bien. Investigadores del FBI y la policía de Miami-Dade establecieron un perímetro e interrogaron a empleados y clientes. Una persona de interés fue detenida en los alrededores, pero se confirmó que no tenía relación con el atraco. Si usted tiene información sobre el paradero o la identidad de este ladrón, puede llamar de forma anónima a la línea de dentro del crimen de Miami-Dade al 305-471-TIPS o al FBI al 754-703-2000. Hola, Anzenogueras, pasamos al estudio y más noticias.